Oh, deja que el Señor te vuelva en su Espíritu de Amor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 1, versos del 43 al 51 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Víbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice, Sígueme, Felipe era de Bethsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice, Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael replicó, ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe contestó, Ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿De qué me conoces? Jesús le responde, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿Crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, En verdad, en verdad os digo, Veréis el cielo abierto Y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús. No deja que el Señor te muerda en su espíritu de amor. Amén. Amén. Amén.